Romería ecuatoriana Arriba los peregrinos, aliviando los pies cansados Dejando campos y tierras, rumbo al cine Cholos blancos y morenos, rumbo al cine Pobres, tristes y humildes, rumbo al cine Donde va la romería, rumbo al cine Mi bella Churona, aquí está tu hijo Virgen del Cine, aquí está tu hijo Traigo el canto andino, para el peregrino Por tus bendiciones, entre las naciones Todos unidos, como buenos hermanos Llega la gente serrana, rumbo al cine También la gente costeña, rumbo al cine Desde Tihuis al oriente, rumbo al cine Galapagos y sus islas, rumbo al cine Mi bella Churona, aquí está tu hijo Virgen del Cine, aquí está tu hijo Traigo el canto andino, para el peregrino Por tus bendiciones, entre las naciones Vamos ahora mismo, por todas las que se ha hecho Y por hacer compadre Para mis caminantes Así, así, desde Loja Pasamos, por todos los pueblos Allá en la toma, Zafelo Llegando al cine, así Calino Dejando campos y tierras, rumbo al cine Cholos blancos y morenos, rumbo al cine Pobres, tristes y humildes, rumbo al cine ¿Dónde va la romería? Rumbo al cine Camina, camina Mi bella Churona, aquí está tu hijo Virgen del Cine, aquí está tu hijo Traigo el canto andino, para el peregrino Por tus bendiciones, entre las naciones Una promesa, que se lo cumple siempre Llega la gente serrana, rumbo al cine También la gente costeña, rumbo al cine Desde Tiwince al oriente, rumbo al cine Galapagos y susidas, rumbo al cine Una vez al año Una vez ¡Vamos ahí! ¡Tos! Mi bella Churona, aquí está tu hijo Virgen del Cine, aquí está tu hijo Traigo el canto andino, para el peregrino Por tus bendiciones, entre las naciones Un pueblo organizado Un pueblo organizado Por tus bendiciones, madre mía ¡Wiii! Eso es Así, 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 así Así Y que vivan los friotes A ver Todos los que queremos A la madre santísima ¡Arriba las palmas! ¡Qué bonito! Eso es ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡En vida mismo, papáde! ¡En vida! ¡En vida mismo hay que festejar! ¡Arriba las palmas! ¡Alegría, alegría, alegría!